Fabián Esperón arrojó una concepción del mediático muy peculiar. Lo gritó, lo festejó y se dio una recarga gigante a su ego. Disfruta de su consagración en el Hotel de los Famosos, tras vencer a Martín Salve en la definición, el pasado lunes. Además de las burbujas de las celebraciones, el mediático reconoció que atraviesa una problemática con el premio de 10 millones de pesos. Con un lenguaje corporal de victorioso, y totalmente envalentonado para mostrarse más petulante que nunca, el hijo de Mariano Nannis visitó el piso de socios del espectáculo para hablar de su tránsito feliz por el reality y describir sus próximos pasos. En este momento de alta exposición, y de mucha visibilidad sobre los siguientes pasos, el representante del hermano de Charlotte Canigia visitó el piso de intrusos y soltó varias declaraciones impresionantes del famoso, entre las que se destacó su fascinación por el dinero. Fabián Esperón recibió la consulta de Flor de la V, quien le preguntó respecto a las sensaciones de Alex por el título en el reality del 13, estaba contento por haber ganado. Así se produjo la revelación sobre un rasgo muy particular de Canigia y su vínculo con la plata. Estaba feliz, Alex es absolutamente competitivo, es mercenario porque le gusta ganar dinero. Le gusta la guita que ganó. Pero por sobre todo le gusta haberle ganado a otro, exclamó el manager del mediático, para confesar una parte de su cotidianidad. Por su parte, hace unos días, el ganador del show que condujo Pampita y Chino Leonis demostró cierto fastidio por la suma que se llevó a sus bolsillos. Los diez palos, que los tengo que cambiar rápido porque no valen nada. ¿Qué te compras con esa plata? Hay que gastarla toda, exclamó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.